Texto diario. Sábado 8 de junio de 2024. No abandones las enseñanzas de tu madre. Proverbios. 1-8. Aunque la Biblia no habla del bautismo de Timoteo, ese día su madre, Eunice, debió sentir una inmensa alegría. Aunque no fue fácil, logró enseñarle a Timoteo a amar a Jehová y a su hijo, Jesucristo. Los padres de Timoteo no tenían la misma religión. Su padre era griego, y su madre y su abuela eran judías. Al parecer, Timoteo era un adolescente cuando Eunice y Loida se hicieron cristianas. Pero su padre no cambió de religión. ¿Qué haría Timoteo? Igual que Eunice, las madres cristianas de nuestros días aman a sus familias. Por encima de todo, desean ayudar a sus hijos a hacerse amigos de Jehová. Y nuestro Dios valora muchísimo todos los esfuerzos que hacen. Él ha ayudado a muchas madres a enseñar a sus hijos a amarlo y servirle. Según el texto de hoy, ¿cómo ve Jehová todo lo que hacen las madres para ayudar a sus hijos a ser amigos suyos? Las madres cristianas de nuestros días aman a sus familias. Por encima de todo, desean ayudar a sus hijos a hacerse amigos de Jehová. Y nuestro Dios valora muchísimo todos los esfuerzos que hacen. Él ha ayudado a muchas madres a enseñar a sus hijos a amarlo y servirle.